Estamos aquí en las entrevistas subacuáticas sobre el PhoenixFest Hoy vamos a comunicarnos con la banda Bohemios Rufianes Sin más preámbulos, empecemos, ¿cómo están? Hola, acá Mariam, cantante y voz de Bohemios Rufianes Así que era Julio, gracias por el espacio, así que... Bueno, cuénteme, ¿cómo fueron sus comienzos en la música? Y su posterior desarrollo hasta la actualidad Los comienzos en la música fueron, desde que era chico, de los 8 años que estudié Estudié en conservatorio, estudié en un montón de lados, pero bueno, nada, como músico Siempre vas por los sentimientos y no quizás por la matemática de la música Obviamente leer música y un montón de cosas te habilita otra manera de manejarte O no ser tan chato en lo que hacés, ¿no? Todo sirve para mejorar Y mira, en la actualidad, después de haber tocado por un montón de bandas y no sentirme cómodo Formé Bohemios Rufianes Y bueno, nada, con eso estamos a full Pronto a grabar el primer EP de la banda ¿Y cómo ves el rock en tu país? ¿Recomendarías alguna banda, tema o disco internacional o de tu país? La verdad es que mucho el rock de acá consumo cosas del 90 Para mí los ratones, las viejas locas son como dos columnas vertebrales Después los stone y bueno, después a mí me gusta mucho el blues Mucho un montón de cosas Pero no hay una banda vigente que te podría decir que despierta algún interés Julio La verdad que lo que nosotros hacemos, la verdad que me gusta mucho Porque tiene mucho poder y es algo muy energético Pero la verdad que las bandas que hoy se consideran mainstream del rock La verdad que no me gustan ni me llaman Creo que en el under o digamos en la movida de las bandas que quieren emerger Hay mucho más talento y hay una propuesta mucho más creativa Que las bandas que ya están instaladas por circuito comercial Y obviamente ciertos productores que manejan la escena Buenísimo, y hablando respecto sobre esto ¿Cómo fue tu balance para la banda en este 2020? En medio de esta situación de pandemia y COVID que puso patas para arriba al mundo Creo que el balance por el tema del COVID fue bueno Fue bueno, recién pudimos volver a juntarnos a tocar en octubre Pero se estuvo craneando mucho Bueno en mi caso yo compongo y soy el que pone un poco la música Después lo hacemos entre todos en el ensayo cuando nos juntamos Pero nos agarró bien con muchas notas Notas en lugares inhóspitos Capaz Colombia, México Ahora vamos a estar en Madrid, en España Así que nos agarró trabajando, metiéndole duro que la gente conozca la idea Y bueno nada, muy ansiosos por ya poder estar en Spotify Y en todos esos lados, para nada Para que directamente busquen el nombre y la gente te escuche Pero bueno, hay muy buena recepción también de la gente Pero bueno, lo importante es nuestro laburo y lo que uno esté mentalizado Algo que siempre me llamó la atención es saber ¿Cuál fue el origen del nombre de la banda? Me intriga, ¿cuál es su historia? Julio Volver Rufianes le puse yo Por una cuestión muy personal de cómo yo me siento Y después los chicos se sintieron muy identificados Porque la banda somos todos, es un conjunto Por eso es una banda A mí es un formato de la banda que me sienta muy bien Y me siento muy cómodo Porque somos todos un equipo de laburo Desde los músicos hasta la gente de staff Hasta bueno, todos los que ayudan a que esto pueda llevarse a cabo Y que se pueda brindar un buen espectáculo Bueno, en el caso de Bohemios Rufianes se llama claramente Porque yo soy una persona muy bohemia Soy una persona que contempla mucho el arte Que le gusta mucho colgarse mirando un cuadro Que le gusta ir a algún lugar donde haya arte Es una persona denominada una bohemia Y la bohemia también es todo lo que trae el arte Esa manera de estar solo con uno De llenarse, de vaciarse Y de escribir por situaciones que han pasado Y bueno, Rufianes creo porque todos somos de alguna manera El argentino es muy pícaro Y en ese caso es un rufián que está buscando siempre La oportunidad o el hueco Para poder sacar esa ventaja sana O a veces insana Pero esa ventaja en sí Esa cosa de picardía que nos caracteriza Así que me parece que Bohemios Rufianes es un buen nombre Para una banda de rock and roll A mí en lo personal y a los chicos también A mí mi columna vertebral musical son los Stones Para mí son los dioses Y después vienen los ratones Y bueno, todas esas bandas que tratan de hacer una propuesta Muy rockera Pero también por momentos puede llegar a tener una balada O un buggy O un blues O bueno, todo lo que está en el universo del rock Por eso, pero bueno En definitiva, por eso le pusimos Bohemios Rufianes ¿Viste? Tremendo Y bueno, les quería consultar ¿Cuál es el tema que más lo representa? ¿Y por qué lo es? ¿Y si hay alguna historia sobre el mismo? Mirá, la verdad que Creo que Un tema que Quizás nació como un juego Y puede representar mucho A la banda Es el tema que tiene el nombre ¿No? Bohemios Rufianes Que habla un poco de lo que nosotros Creemos O esta visión De que el rock and roll Obviamente es actitud Es romper un poco las reglas Y habla, ¿no? Que un poco dice No Que no le importa Dice, viste Los prejuicios Y que no le importa Lo que piensen los demás Sino que Él es como un animal Y que es un Bohemio Rufian Que solo quiere tocar ¿Viste? Y bueno Me parece que nos representa un poco mucho Esta es una banda Que tiene mucha sangre Y mucha hambre De poder tocar por todos lados Y que la gente nos conozca ¿Viste? Así que me parece que Bohemios Rufianes Valgo de la Redundancia Que es el nombre de la banda Es como Es como la canción Que más nos representa a todos ¿Viste? Fantástico ¿Y qué opinión tienen Sobre este gran festival Llamado Fénix Fest? ¿Y cómo se ven en el mismo? ¿Qué expectativa tiene? En Fénix Fest Sabemos lo un poquito que sabemos Sabemos que falta mucho tiempo Pero bueno Tenemos un año largo Que esperemos que el barbijo Y el alcohol gen Nos los permita Para poder prepararlo De la mejor manera Y nada Y poder brindar un buen espectáculo Con lo que nosotros tenemos Y bueno En las coordenadas Que obviamente nos diga Alex Sabemos que va a salir En toda Latinoamérica Y nada Es un desafío grande Pero lo enfrentamos Con tranquilidad Y con seguridad Y con trabajo Que es lo que te permite Que cuando vos te subís A un escenario Estás seguro de lo que haces Así que nada Viviendo el momento Y cuando llegue el momento Dar lo mejor que puede dar Nuestra banda Y rockear ¿Viste? Esta es una propuesta Que rockea No tiene mucho Para pestañear O para pensar Me encantó Y bueno Para cerrar ¿Qué es lo que aconsejarías Para los nuevos artistas Que están empezando? En este canal Mi lema es En el océano musical Por lo tanto Yo tengo mi ideología De que lo under Y lo clásico Forman parte Del mismo océano Y que todos Los grandes músicos Arrancaron siendo under ¿Qué le dirías A aquel artista Que arranca Y quizás Se debata O tenga miedo De emprender Esta maravillosa Carrera de la música A Julio le diría Que no tenga miedo De hacer lo que ama Principalmente Que sea una persona Que defienda su idea Que no se deje influenciar Por la gente de afuera Siempre va a haber gente Que le gusta lo que haces Siempre va a haber gente Que te va a criticar Que se capacite Que trate de ser amigo De la capacitación De la teoría Del solfeo Del estudio Del canto De siempre ir por más Dentro de sus posibilidades Y que sea una persona Viva para moverse Que menos es más Que toque en lugares puntuales Le diría Que haga buenas estrategias De marketing Que defienda su banda Que quiero decirte Que la banda Sea lo más importante Más allá del individualismo O el ego De cada uno Y que toque por todos lados Acá no hay ciencia Tienes que tocar por todos lados Y después tiene que estar Mínimamente la aceptación De la gente Que es la que después Vuelve un espectáculo Y te paga una entrada Para irte a ver Pero que no se desilusione Y que no se dejen Gatuzar por todas Las propuestas maliciosas Que hay en el camino Que trate de poder Tener una carrera Independiente Y después El mismo camino Obviamente te cruza Con gente Que te potencia Y te ayuda Y de ahí vas Vas escalando Eso es lo que le diría Buenísimo Y bueno Para que la gente Los encuentre ¿En qué lugares En las redes sociales Los pueden ubicar? Nos pueden ubicar En Arroba Vuelve Rufianes Es el Instagram Es lo que más cabida Le damos Y es lo que está A full en este momento Después tenemos Bohemios Rufianes Que es el Facebook Que ahí tenemos Un fanpage Y después tenemos Bohemios Rufianes El Youtube Que pronto 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 Primero está la grabación Pero pronto Va a haber un buen video De 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 poder destacarse, así que de parte de la familia de Bohemios Rufianes, de mi parte, le mando un saludo muy grande a Visión de Pez y bueno, este es el comienzo de una muy buena amistad y vamos a estar presentes en todo lo que Visión de Pez también requiera, así que nada, un gran abrazo amigo y que sea rock Muchísimas gracias Bohemios Rufianes y no se olviden de escuchar su música que es más que recomendada, garantía de Visión de Pez